Hace muchos años, la música se escuchaba en discos de vinilo. Como este en la cagaste Burlancaster de Hombres G, aquí está el disco, esto es historia, y te dirían con sus letritas y todo. Y había otros discos que eran Maxi Singles, que traen una canción con varias mezclas. Esta trae la principal, otra versión extendida y una. Entonces, unos se reproducían a 33 revoluciones por minuto. Y otros se reproducían a 45 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a hacer una serie de cálculos sobre ellos, teniendo en cuenta que sabiendo eso y una cosita más, que es el radio del disco, podemos hacer cálculos más divertidos. Luego lo sabía de estos, pero pequeñitos, single, que eran pequeñitos. Este era el Maxi Singles, porque venía en este formato. El radio mide, más o menos, 15 centímetros. Más o menos, 15 centímetros. Calcula la velocidad angular en radianes por segundo. Velocidad angular en radianes partido segundo. Ya tenemos la velocidad angular en revoluciones por minuto, solo tenemos que cambiarlo de unidad. Revoluciones partido minuto por una revolución, que es una vuelta, son dos pi radianes, y un minuto son 60 segundos. Pues queda 33 por 2 por pi partido 60. Esto da pi partido 3,456 radianes por segundo. Y 45 revoluciones por minuto, se hace lo propio, dos pi radianes, es una revolución, y un minuto son 60 segundos. 45 por 2 por pi partido 60, esto es 4,71239 radianes por segundo. Yo lo tengo aquí, shift pi. Shift y la tecla de 10 elevado a. Bueno, ¿qué más podemos querer calcular? Por ejemplo, el periodo y la frecuencia de cada movimiento. El periodo, ya vimos que era 2 pi partido la velocidad angular, y era el tiempo que tardaba en dar una vuelta. ¿Vale? 2. 2 por pi partido 3,456 es 1,818 segundos, aproximadamente. Y la frecuencia era la inversa del periodo. Sería 1 partido ANS, que es el número de vueltas que da en un segundo, 0,55. Daba aproximadamente cada 2 segundos una vuelta, y la frecuencia era casi medio segundo, un poquito más de medio segundo tardaban en dar una vuelta. Y este, que iba un pelín más rápido, tenía un periodo de 2 pi partido la velocidad angular. 1,33 periodos, segundos tardaban en dar una vuelta, y la frecuencia, que es el número de vueltas que daba por segundo, era 0,75 hercios. Yo no tengo las fórmulas en el tiempo. Del periodo. Búscala. Tú tienes esta. Velocidad angular es 2 pi partido el periodo. O 2 pi por la frecuencia. De aquí se puede despejar, pasando el periodo aquí, la velocidad angular aquí, que el periodo es 2 pi partido la velocidad angular. ¿Y de frecuencia igual a 1 partido de 3? ¿Puedo despejar el periodo en el tiempo también? Sí, no, el periodo, no el tiempo, el periodo. Tiempo que tarda en darle una vuelta. Pregunta habitual también de estos problemas. Velocidad lineal. De un punto Del extremo del disco. La velocidad lineal vimos que era la velocidad angular por el radio. Entonces, el de 33 sería 3,456, si el radio hemos dicho que es 15 centímetros, por 0,15. 3,456 por 0,15 es 0,5184 metros por segundo. Y del otro sería, que va un poquito más rápido, 4,71239 por 0,15, 0,71 aproximadamente metros por segundo. Este va un poquito más rápido. Y ahora se me ocurre a mí preguntarte, por ejemplo, ¿Cuántas vueltas da al escuchar una canción de 4 minutos? Entonces, aquí, el ángulo recorrido, vimos que era el ángulo inicial, más la velocidad angular por el tiempo. Aquí el ángulo recorrido sería la velocidad angular, del de 33, 3,456 por el tiempo, que son 4 minutos, que son 240 segundos. Esto es 829,44, pero estos son radianes. Para pasarlo a vueltas, tengo que saber que una vuelta, vamos a poner una revolución, son 2 pi radianes. Es decir, solo tengo que dividir entre 2 por pi. Y me da 132 vueltas. Fácil de calcular, porque si pienso que va a 33 revoluciones por minuto, 33 revoluciones por minuto. Si está a 4 minutos, será 4 por 33. Que es, efectivamente, 132. Y eso es lo que te piden a ti del movimiento circular. Todo lo que te pueden pedir. Y punto. Todo lo que te piden a ti